... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Se esta formando... El party es verdad... Que ya se esta formando el party... Aquí reportando para el foro de palomeros cubanos... Ya casi cabrero, poco a poco, poco a poco, tranquilo... Oye... Ya casi... Hola... La foto de los bestias... Mira la verdad, los bestias... Espérate, la foto de los bestias... Que son los bestias caballeros... Para la gente de Tenza... Que quieren hacer palomar... Mira... Tiene un saludo ahí... Para que... Para que... Para que los descarados... Que es un viejo... Como tú aquí tensado... Aquí los palomares... Para gente específica... No... No para descaraditos... Que te respeto... Mira como esta esto caballero... Ay cojones... Me caigo... Antigua... Bueno... Los dejo caballero... Le meto otro video más adelante... Y beso a todas las yeguas del foro... Ay... Ya empezó otra vez... Y el... Aquí está el before aquí... Que el before... Porque para el before... Se me han muerto una cantidad de palomas... Por los ratoncitos... Gracias a Dios... Gracias a Dios... La bastardá sigue andando... Bueno... Cada vez los dejo... Para mi casa... Y aquí no puedo estar con ustedes... Porque... Imagínense ustedes...